C5N en Israel, en esta gira del ministro del interior Guado de Pedro, otros ministros como el de agricultura Julián Domínguez, representantes provinciales y gobernadores, con diferentes acuerdos estratégicos, algo que nos va reportando desde Israel Nicolás Munafó, recursos como el manejo del agua, el caso en Israel. Elid Gonen es la embajadora de Israel en la Argentina, pero forma parte de esta comitiva y habló con C5N. Cuénteme la importancia de esta comitiva, hoy la describían como una de las visitas más importantes por la cantidad y la importancia de las personas que vinieron. Sin duda, esta visita que el jefe de la delegación es Esvado, que con él trabajamos hace, bueno, nos frenó la pandemia, pero estuvimos soñándolo aún antes. Si me preguntas a mí, después de las dos visitas de los presidentes, que eran Menem y Alberto Fernández cuando comenzó su presidencia, esa es la misión más importante. Y de alguna manera es una misión con importancia diferente, porque cuando viene el jefe de Estado es una cosa, porque cuando vienen siete gobernadores, tres ministros, dos representantes de otras provincias, y la CFI y otras. Entonces, ahí si hablamos las cosas de verdad de cooperación, ahí se puede tener proyectos de verdad, pensarlo, de cooperación. Cuando viene el jefe de Estado, muy protocolo, muy importante, pero no es lo mismo. Se puede hablar del manejo de agua, de riego por gotea, de cómo hacen con caños antiguos, cómo captan el agua. Estamos solo hablando del tema de agua, después tenemos que hacer, pues, ¿para qué necesitan el agua? Necesitan para tener más cosas para producir, ¿no? Entonces, quizás hay otras formas de tener más cosas de producir que no dependen de agua, ¿no? Entonces, vamos a mostrar un abanico de cosas que podrían servir a la Argentina, y por supuesto se sirven a Israel también, para ver qué es la verdad que cada gobernador no piensa que le va a servir. Tenemos un montón de cosas. Israel es un poder mundial en este sentido, y Argentina también puede servir a Israel en muchas cosas. Por ejemplo, este acuerdo de la carne que tuvimos recién, también estábamos hablando de quizás hacer lo mismo en otros temas. Por lo cual, nosotros decimos que el cielo es el límite.